¿Qué es la que ella quiere mucho a Veracruz? Y bueno, esa era la intención, comentamos entre otras cosas los juegos deportivos escolares, el tema de la Olimpiada, fue una plática muy agradable, muy productiva en términos de dar a conocer lo que queremos como deporte en el estado y yo creo que las cosas se van a dar de una buena manera para más adelante. Gracias. 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 Gracias.